Soy Antonio Fontanini y soy aprendedor en serie. Ahora, esta figura de emprendedor en serie, a mí me gusta más, soy un aprendedor, uno que aprende en serie. Dedico mucho tiempo a aprender. Y estoy aquí para aprender hoy, para hablar de social entrepreneurship, que es una de las actividades a las que me dedico. Dedico mucho tiempo a mi familia, tengo un family office y tengo mucho interés en cambiar el mundo. Bueno, pues hoy en día un empresario que no está conectado en red está condenado a la soledad, a la escasez, a hablar en loops, en loops de inteligencia local y escasa. Hoy en día la tecnología nos pone en contacto con 5.000 millones de personas que tienen acceso a Internet y nos permiten hacer un crowdsourcing de inteligencia, de talento. Cuando tenemos un problema podemos levantar la voz, decir quién tiene una solución o lo que les acerca a la solución y en la red casi siempre hay una respuesta. Por lo tanto, cualquier empresario de este siglo tiene que verse como parte de una red más amplia y tiene que empujar para que esta red sea cada día más grande. La tecnología es la clave para que no estemos solos, para que abramos nuestras redes y para que da lo mismo en qué lugar estemos trabajando. Siempre estemos conectados con el talento que hay en todo el mundo. En la EOI, en la Escuela de Educación Industrial, estamos haciendo un trabajo, creo que extraordinario, de difusión de tecnología, de tendencias y de opinión. De hecho, tenemos study trips donde invitamos a los MBAs, a los executive MBAs y al que quiera apuntarse a Silicon Valley. Vamos a San Francisco y les metemos una semana en aceleradoras, en incubadoras. Les metemos en eventos que se llaman San Francisco New Techs o San Francisco Beta, donde los empresarios tienen delante a un público de ingenieros, inversores, partners y cuentan su idea, cuentan su modelo de negocio y reciben respuestas, más ideas, más dudas. La tecnología no permite eso. Permitiría que una pequeña empresa de cualquier pequeño lugar de España podría conectarse a esos espacios de conexión, de apertura, donde nadie se sentiría igualmente solo. Por lo tanto, las pymes tienen que invertir en tecnología, en banda ancha, para quitarse de la soledad y engancharse al mundo. En España hay muchísimo talento, muchísimo talento. Lo que falta es ser conscientes de ese talento y cambiar la cultura desde qué miedo tengo en compartir una idea a voy a hacerme rico cuando comparta mi idea con todo el mundo. El One Internationalization MBA ha sido un experimento que ha sido muy complicado montar, pero estoy orgullosísimo de ello. Y la presencia de Alejandro Redondo hoy en día en esta mesa demuestra que el esfuerzo mereció la pena. El sector del vino, en Castilla-La Mancha, donde montamos este primer MBA del vino, y en el resto de España, es solo en el exterior. Tiene en cuenta que España tiene un negocio en vino más o menos de unos 20.000 millones, y es el negocio que en este momento hay en Rusia, es el negocio que habrá en China desde aquí a tres años. Por lo tanto, los países emergentes son el futuro del vino, el vino que es un viejo mundo, que tiene que engancharse al nuevo mundo. El nuevo mundo donde ya importa menos hacer vinos extraordinarios, sino hacer vinos a la medida de los clientes. Y los nuevos clientes están en el mundo en vía de desarrollo, están en clientes de nuevos productos, clientes que piden innovación. Ahora estamos hablando de vinos sin alcohol, estamos hablando de vinos más ligeros, pensados para nuevos segmentos de mercado. Por lo tanto, la internacionalización no es una de las claves para el sector del vino, es la única. Gracias por ver el video.